que el tiempo no sea motivo para dejarnos de extrañar ni la distancia razón para no estar presentes. Habla al país la señora presidenta de la nación doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos sos Juan Carlos? Sí. El de los calzoncillos cortos y los huevos largos. Sí señor. Pero ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Salía el cagote de este otro ahora vos. Un médico allí a la izquierda por favor en la tribuna. ¿No me simpatizas? La pelota de los humanos. Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar En qué ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Hubo un tiempo en que fui hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En castillos de cristal Poco a poco fui creciendo Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Para todos Más amigos Más amigos Me quedo tan contentos Para todos Me encuentro Tienes una pregunta De tu soledad ¿Cómo que me amen ¿Cómo que me amén Te amo ¿Cómo que me amén Gracias por ver el video. Heard by the cold So hard and lonely too When you don't know yourself Even when you don't know yourself Like you except for no And hope and palette So hard and puzzle Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video